Bueno, quiero felicitar primero al director de Higiene y Salubridad que ha tomado la aposta, porque eso es responsabilidad netamente de él, y que nos involucre a los otros directores de las diferentes áreas para concientizar al ciudadano portolopense a que por favor, porque si queremos vender un producto turístico de primera, debemos comenzar desde casa. Yo pienso que ya es el momento de que se haga un acto de conciencia cívica, turística, ambiental, para que el ciudadano mantenga limpias sus calles, mantenga limpias sus veredas, saque su basura a la hora que es que pase el carro recolector, y comenzar a trabajar en forma transversal. Yo creo que no solamente es obligatoriedad, como yo a mucha gente escucho decir que yo pago mis impuestos y que el municipio tiene que cumplirme. No, esto es un trabajo de todos, un trabajo que se debe dar en forma transversal y que vamos a tener una ciudad diferente, una ciudad limpia. Aquí se ha hablado de las mingas de limpieza, del personal municipal que sale a colaborar con la limpieza de la ciudad, pero que en un momento otro ya está sucio otra vez. Es decir, no es un mecanismo sostenible. Tenemos que llegar... Bueno, no es que no es un mecanismo sostenible, sí es un mecanismo sostenible. Lamentablemente la ciudadanía no colabora. La ciudadanía cree que es obligatoriedad de todos nosotros de salir a hacer eso. No, esto es un trabajo, vuelvo a repetir, en transversal. La ciudadanía, gobierno municipal. Yo creo que si se comienza a actuar en una forma responsable, en una forma que verdaderamente Puerto López sea una ciudad limpia, es comenzando desde casa. Claro, yo siempre he dicho, antes de actuar con sanciones, primero se debe sociabilizar. Y se va a sociabilizar el tema específico del malecón, de las calles transversales, y por qué no decirlo, de la ciudadanía en general. Caso contrario, pues bueno, ahí ya vendrán las sanciones correspondientes de acuerdo a la ordenanza.